En Carolina del Norte Como a las seis de la tarde Muy presente y aquí lo tengo Esa tarde de verano El sol en su punto estaba La banda guanajuatense Con su música le graba Considerando al calor Mucha gente había tomada Dos caballos muy famosos Sus dueños muy decididos Las apuestas que se hicieron Fue adelante de testigos Muy aparte del dinero Iban caballos perdidos Las bestias ellas querían De que nada ahí pasara Tal vez su acuerdo tenían De que nadie se ganara La carrera se empató En esas trescientas varas La gente lo discutía Sus dueños lo decidieron De que en ese mismo rato Se jugaría de nuevo Aquello no fue posible Los caballos no quisieron Meten rápido al pezuña Al machete no pudieron Se le zapó a su jinete Se le zapó a su jinete Solito correr lo vieron Como noche ya se hacía Las apuestas devolvieron Esto nunca antes se ha visto Todas las gentes dijeron Las Américas se llaman Los carriles son testigos Que las bestias nos demuestran Lo que el hombre no ha podido Ser sincero y no cobarde No traicionar a un amigo Sus dueños lo reconocen Y se hallan arrepentidos Como en forma de disculpa Les ofrecen el corrido